Bueno, y vamos hasta el compañero Carlos Marcelo Aquino, en la zona de San Pedro, porque aparentemente hubo un asalto en la Ruta 3 con un millonario botín. Carlos Marcelo, buenos días, adelante. Buen día, Patricios, es así. Cerca de las 16 horas de ayer, un vehículo que iba, con destinada a asunción, según sus ocupantes, fueron rociados prácticamente a balazos por un grupo comando que venía en otro automóvil, en el kilómetro 311 de la Ruta 3, General Elizardo Aquino, a la altura de Lima. El vehículo fue interceptado, tuvo que parar la marcha, y según los ocupantes se llevaron más de 30 mil dólares, cuatro a seis personas con armas cortas y largas, eran los responsables de parar el vehículo a balazos y sacarle el dinero. Sin embargo, la policía está investigando el hecho. Las víctimas dijeron a una pareja que venían de Pedro Juan, que fueron a vender un vehículo y que traían esta cantidad de dinero. Sin embargo, la policía está investigando este hecho. No se descarta que en realidad traían una suma más alta de dinero sin documento respaldatorio. Eso es lo que está investigando tanto el Ministerio Público como la policía aquí en el departamento de San Pedro. Horas más tarde fue encontrado el automóvil, el vehículo utilizado para el asalto, en la compañía Sargento Montanía, en el distrito de Lima, totalmente incendiado. Se está investigando por ahora, está caratulado totalmente como roux. Pero, reitero, hay una investigación que están realizando con respecto a si realmente esta pareja fue a Pedro Juan a vender un vehículo como van a manifestar los investigadores o si traían dinero. Porque según testigo del hecho, ya que ocurrió frente a varias viviendas, los delincuentes se llevaron como tres a cuatro bolsones del vehículo. Tras parar el vehículo a balazos, llevaron tres a cuatro bolsones. Pero tenemos la nota con una de las víctimas de este hecho. Nos referimos a Osvaldo Acevedo, quien manejaba el vehículo baleado. Escuchemos. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, ¿qué salda? A ver, ¿qué salda? A ver, ¿qué salda o qué? Entre cuatro, entre seis bolsones de la capucha o para. ¿Vas a ver que no hay nada? Sí, bolsones de la venta. ¿De seguir o no hay nada? Posiblemente deberá seguir. ¿De plata de llena? A ver, ¿qué tengo vehículos de tuibro, vendeja? ¿O pilares de la venta? Entre dos. ¿Vas a ver que no hay nada? Entre dos. ¿Vas a ver que no hay nada? Yo, Pedro Juan. Pedro Juan. ¿Uniformado, ¿vas a ver que no hay un baleado? del tipo de pepeo... ...ahí... ay, 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 ay el hilo que te voy a... ...hoy a mi traje, entonces no llevo el hilo de hilo de hilo de hilo... ...ahí, pero yo hago toda la partida y sabe que se me ante el hilo de hilo de hilo... ...ahí, esta formación... ...ahí... ...ahí, da paz... ...ahí, da paz... ...ahí, yo me efe la plata, ...ahí, esa es la plata, ya... y 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 bueno 30 mil dólares decían carlos marcelo y como adelantaba los vecinos hablaban de que vieron bajar varias bolsas así es patricia además la sospecha que los investigadores que el vehículo fue baleado tiene 89 impactos con diferentes calibres de armas pero todos los disparos fueron aparentemente en la rueda el vehículo en el costado nunca se disparó como para tratar de herir a los ocupantes esas son cuestiones que están investigando la policía y se aguarda que en las próximas horas pueda haber novedades principalmente ya tienen datos concretos de quienes habrían sido los supuestos autores del hecho que al parecer manejaban con exactitud el viaje que están realizados perfecto gracias carlos y y y y